Sal, salsa, 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 salsa Asilio Tengo la salsa Es lo que tiene, que es lo que tiene mi salsa pa' gozar Es la brotura con rigura pa' aguantachar Es la brotura con rigura pa' aguantachar Es la brotura con rigura pa' aguantachar Y con un poquito el color, vamos a batirar Sal, salsa, salsa, salsa Vengan, 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 vengan todos Sal, salsa, salsa, salsa ¡Eh, eh, eh! ¡Salsa! ¡Eh, eh, eh! ¡Salsa! ¡Eh, eh, eh! ¡Salsa! ¡Eh, eh, eh! Oye, son bonza maniguero Para los grandes del sol que guardan el sueño eterno Para los grandes del sol que guardan el sueño eterno Unita por tingarse el hijo Roberto Fa los primeros Para los grandes que dieron como Lili Lo mejor de nuestra salsa A todas esas personas gloria eterna pediré ¡Vaix la luz! Y a los bravos ven y moré Que el mundo entero lo ator Y con tremenda moral con eso te digo que ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Y el gran Ismael Rivera Pa' es lo que dio la hora ¡Eh, cuál, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, 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 eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, 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 eh Salsa, yeh-yeh, Salsa, Mecerón, yeh-yeh, agarra Carlitín Salsa, yeh-yeh, Salsa, Chepín, yeh-yeh, Papa Salsa, Papa Salsa Mi salsa, yeh-yeh, Mi salsa, yeh-yeh Bueno tiene no tiene mi salsa caballero Sal, 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 sal. ¡Ay, que alboroto! ¡Desarroigo de mi vida! ¡Ay, que alboroto! ¡Abalelio! ¡Ay, que alboroto! ¡Ay, que alboroto! ¡Abozad! ¡Ay, que alboroto! ¡Ay, que alboroto! ¡Timbala y hey! ¡Yo soy latinoafricano! ¡Ay, que alboroto! ¡Y yo me siento orgulloso! ¡Ay, que alboroto! ¡Ay, que alboroto! Oye, clarejo que me tiene loco Con su canexia sigue igual Me tiene loco, me tiene loco Que a todo el mundo hace vibrar Y hasta los viejos voy a bailar Que tiene el rojo, que tiene el rojo Ay, qué rico, qué rico es El ritmo pilón para que no bailes bien El ritmo pilón para que no bailes bien Hay un nuevo ritmo que me tiene loco Sí, me tiene loco, me tiene loco El ritmo pilón para que bailes tú mi amor Para que goces, no te sopoques Te explicaré cómo se baila Y ya verás qué rico es El ritmo pilón, el ritmo pilón Qué rico es Para que tú lo bailes Para que tú lo doces Para que tú lo bailes Para que tú lo doces Para que tú lo bailes Para que tú lo doces Para que tú lo bailes Para que tú lo doces Para que tú lo doces Para que tú lo doces Oye, cómo suena el pílón sabroso Te anima ya Te hay a matar Une tus manos Dame un pasivo Suelta en tu cuerpo Porque vas a Ya lo aprendí Ya lo aprendí Ya lo aprendí El pílón es sin miseria El pílón es sin miseria No le pílón es sin miseria No le pílón es sin miseria Y ya lo aprendí Él es sin miseria ¡Mmm! 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 Me tiene loco el piro me tiene loco Me tiene loco, me tiene loco, me tiene loco, el piro me tiene loco. Me tiene loco, me tiene loco.